¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenos días muchachas a todas y suerte para que se haga un campeón y felicidades por llegar hasta esta instantes de la final. Y en estos instantes les vamos a hacer la presentación, jugadora por jugadora, su nombre y posición. Angélica Imedia. María Zaglán. Silvia Peña, Sherry Peña, Hilda Belenero, Hilda Defensa, Luz Defensa, Araceli Defensa, Arayeli Mediano, Rosa Mediano, Viviana Defensa, מ�iggly María, Merya Mediano, Ariana Borg, Araceli Defensa, Arlette Voltero, Juan Mendez, Maritosa Central, Gabriel Lejano Resistente, Carle Villa Voltero, Mireia Pérez, Media Deysi Media Central Luisa Media Lauren Delantera Cristina Media Jessica Defensa Ailsa Defensa Melida Delantera Silvia Media Pati Defensa Silvia Media Felicidades y suerte Para los dos equipos Y vamos A echarle ganas muchachas Para definir A la campeona De este primer encuentro Dominical ¿Ya ha perdido su bordo? ¿Ya ha perdido su bordo?